Señora, la buscan. Qué sorpresas da la vida. Y yo que pensé que nunca te volvería a ver, Lilo Planas. Nunca he sido de rencores, flaca. Aparte de que seguimos estando del mismo lado. Traigo a alguien que quiere verte, un admirador. ¿Qué hubo, pues, bizcochita? Javier. Con estos regalos igual y te las perdono todas, ¿eh, Lilo? Ya ves. Ay, ¿cómo está, mamacita usted? Y usted tan galante. Me imagino que me extrañas mucho, Javi. Pero no tanto como para venir hasta acá. ¿Qué te traes? Ay, me encanta esta mujer, Lilo. Se las leí a todas a kilómetros. Es cierto, yo a usted no le puedo mentir. La necesito. Con la ausencia de Aurelio, necesito una cabeza que vuelva a montar la operación de producción de cocaína como la teníamos antes. Conmigo, obviamente. ¿Qué dice, Moniquita? ¿Se va conmigo para Venezuela? Conmigo, por favor, se va conmigo para Venezuela. ¿Qué dice, Moniquita? Los傳ogos, el langue sexual. Conmigo, por favor, se va conmigo. ¡A老� de la村chain! Gracias por ver el video.